Pero también tranquilo como lo estuvimos cuando perdimos, así que por lo menos nosotros estamos... Bueno, sí, la verdad que es contento porque necesitábamos de triunfo como el agua. Facundo, de un polo al otro, una actuación que dejó mucho que desear frente a Quilmes a esta que fue muy pero muy buena. ¿Cómo se explica esto? Sí, en el primer tiempo, contra Quilmes en el segundo tiempo el equipo fue como fue hoy. El Papa que fue como un jugador menos, un 2, era más difícil, pero la entrega, la predisposición de los jugadores contra Quilmes en el segundo tiempo, agarramos 3 o 4 goles bajo el arco, o sea que en el sentido los otros partidos y el segundo tiempo con Quilmes fue muy bueno como lo fue hoy. Tuvo muy malo el primer tiempo con Quilmes, el resto creo que fue muy bueno. ¿Qué cambio le dio el inicio al equipo? Lo veníamos dando el otro día contra Quilmes en el segundo tiempo, hoy jugando casi libre, juntándose con Franzoya, marcando realmente diferencia con la velocidad de los jugadores. Sí, pero a decir un nombre, realmente jugaron todos un partidazo. Los que entraron, los que entraron también, Pablo, los que tuvieron el banco alentando en todo momento, los que no pudieron jugar, los que se quedaron en Santa Fe mandando mensajes, saludos, la verdad que es un grupo extraordinario. Hablando un poquito de la parte táctica, Facundo, ¿fue clave tapar la subida de Clemente Rodríguez y Derviti? Porque en el primer tiempo sobre todo lo veíamos, a Galvaña y a Montero jugando los dos casi por derecha, y es como que la otra zona no la marcaba tanto bien, porque sabía que por ese lado iba a volcar el juego el ataque Boca. Bueno, yo siempre, una de las tareas que tenemos es saber cómo fue el rival y conociendo mucho a Riquelme, que le gusta que Clemente pase, sabíamos que tenemos que tener cuidado con esto, porque ellos lo hacen muy bien. Pero no fueron muchas cosas las que hicieron que yo pegamos de triunfo. Claro, les habló mucho en la semana de la vuelta de Riquelme, de lo que significaba para Boca la vuelta de Riquelme, que dijiste que no le ibas a aplicar una marca personal, ¿te sorprendió? ¿Te esperabas más de Román, quizás? Nosotros jugamos, lo presionamos, no dejamos jugar, y así todo, tuvo 3 o 4 situaciones, podría haber hecho gol. Pero Riquelme, siempre lo digo, para mí es uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol argentino en toda la historia. ¿Jugar un más liberado? Hoy la clave puede estar en lo muy bien que jugó hoy Unión, tal vez el partido que no se dio ante Riquelme. ¿Cómo querías buscar ese equilibrio para seguir en este camino? No, pero el segundo tiempo con Riquelme jugamos un partido bueno hasta las fusiones, después de las fusiones todo cambió, pero tuvimos muy mal el primer tiempo. El segundo tiempo y los otros dos partidos que habíamos jugado, habíamos hecho cosas extraordinarias, había de atrás que corregir, pero hoy creo que fue todo muy bueno. El tema defensivo también del equipo, hay un montón de situaciones que se van sumando desde el punto de vista positivo, y también es el mérito y cuántas mitos quedan atrás, porque el equipo tuvo realmente una práctica completa el jueves, con 40 minutos de fútbol, y hoy parecía que hacía mucho tiempo para que tenían jugando fundamentalmente. ¿Te emite de qué? No, porque tuvimos el martes que hicimos con Patronato, que jugó la misma defensa, venimos en la contemporánea, jugando con esta defensa muchas veces. Nosotros probamos muchas variantes, porque yo no considero que uno tenga que decir, bueno, son estos once y no hay más jugadores. Para mí un plantel la integran, y lo digo ahora y lo dije siempre, integran todo lo que está dentro del plantel, porque si no, no estarían. Si yo creo que no pueden jugar, no estarían. ¿Me empezaban un partido así, ganar en la bombonera, por todo lo que había hablado también de la vuelta de Rick Elmen, no me empezaban en la vuelta de Rick Elmen? Sí, pero la vuelta de Rick Elmen hablaba a la gente, nosotros no pensábamos en nuestro juego, en lo que teníamos que hacer para ganar este partido, y lo hicimos perfecto. ¿Jugaron más liberados hoy? Es como que después de haber tocado fondo contra Quilmes, sobre todo en el primer tiempo Facundo, es como que dijeron, bueno, acá tenemos que arrancar, y es como que no se vio tan atado el equipo. Yo lo dije en la semana, o no sé si después del partido, yo sentía después del partido con Quilmes que estábamos bailando un muerto. Y bueno, para que una persona pueda seguir con las emociones y libre, hay que llorarlo, hay que llorarlo. Yo creo que el otro día lloramos, los jugadores todos llorando en el vestuario, y fue partido en Quilmes, y yo creo que eso fue una despedida de este ciclo, que espero que comience de otra manera. Facundo, el mejor alimento para esta esperanza que estaba flaca era ganar un partido, en este entorno venía Unión. No, 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 no. era ganar un partido, lo hicimos acá como podías decir, en cualquier otro lado y sin café, o sea, lo importante es ganar este partido ¿Puedo llegar a un momento que decís? ¿Se empieza a comienzo de cero? ¿Se arranca todo otra vez y vamos a ver si podemos luchar hasta el último? No, no sirve, pero tenemos que tener tranquilos porque el partido que viene también para nosotros con el boy es otra final y ya tenemos que jugar como si ya esto terminó y ahora pensamos en lo que viene ¿Le demostraron que se puede? porque jugaron muy bien en la primera fecha y no pudieron ganar por esas cuestiones en Godoy Cruz también, mantuvieron un muy buen nivel en el primer tiempo y parte en el segundo porque hablábamos para el olvido pero hoy fue un partido regular y redondo Sí, pero yo venía viendo que íbamos a llegar a este momento en algún momento, siempre estuve muy tranquilo siempre dormí viviendo noche porque sabía que este momento iba a llegar ¿La incorporación del psicólogo de la Fontana sumado a vos que sos psicólogo social ¿tiene algo que ver o es una casualidad? No, todo influye seguramente Manifestaste un par de días atrás que no sos de hacer muchos cambios hoy metiste 8 el equipo ganó respondió por momentos jugó muy bien al fútbol salvo Franjoia después del equipo que gana no se toca No, todo está disponible los 28 jugadores que somos están con posibilidad de jugar ¡Gracias! ¡Gracias!